Bueno, como les prometí, vamos a hacer la salsa de ajo para las empanadas. Tenemos dos cucharadas de perejil picado, o medio, vamos a usar medio ají dulce, el jugo de medio limón, un huevo, cuadrados, sal, pimienta, una cucharadita de mostaza y una taza de ají, perdón, una taza de aceite. Todo esto lo vamos a mezclar acá en la licuadora, como se lo voy a ir mostrando. Ok, así va el ajo, con el jugo de limón y el ají. Estoy colocando el huevo, voy a colocar sal, voy a colocar el cilantro y la pimienta y la mostaza. Una vez colocados los demás ingredientes, vamos a proceder a prenderlo y una vez que se integren, vamos colocando el aceite en un hilo fino. Bueno, fui colocando el aceite por acá en un hilo fino, lo que quiere decir, no todo de una, sino poco a poco, pero de forma constante. Como ustedes pueden ver, si escuchan la licuadora, se van a dar cuenta que ya está espeso. Está como una mayonesa. Vamos a ver. Así va quedando. Mi licuadora es muy grande. Bueno, así quedó nuestra salsa de ajo. Tienen que prepararlo en sus casas, me van a contar que sabe. Esto está buenísimo y me lo voy a comer con una arepita con camarones. Gracias.